buen día amigos en esta ocasión les traemos un vídeo de las estructuras florales y reproductivas de las orquídeas y vamos a comenzar muchas veces nosotros tenemos la duda de cuál es la diferencia entre una flor común y una flor de una orquídea a continuación se las vamos a decir miren aquí tengo una flor de un geranio es una flor común por decirlo así y aquí se pueden observar que tenemos estas estructuras que se llaman sépalos y son de un color verde y se distinguen muy fácilmente y los pétalos y en este caso tenemos aquí unas estructuras que se llaman alteras y contienen el polen y también un pistilo que es la estructura femenina por decirlo así y bueno ya que tenemos claro esto ahora les vamos a decir algunas estructuras de las orquídeas aprovechando estas flores grandes que tenemos aquí en las orquídeas también tenemos pétalos y sépalos pero la diferencia es que muchas veces en los pétalos y los sépalos son del mismo color en este caso los pétalos y sépalos son blancos como pueden observar hay que tres estructuras bueno estas estructuras que hacen por decir un triángulo y estos son los los sépalos son dos de palos laterales y uno dorsal y dos pétalos laterales y un labelo todo esto forma parte del labelo y si se dan cuenta estas tres están mucho más atrás y estos dos y el labelo están enfrente otras estructuras ya reproductivas de las orquídeas están en esta parte arriba de la vela y ahorita se los voy a mostrar con más detalle miren aquí tenemos una flor diseccionada está lo que llamamos el labelo y esta parte que se llama columna es toda esta zona y en la columna tenemos esta parte que es la antera la antera se se compone de esta estructura que se llama casco y debajo de esta estructura se encuentran los órganos que contienen el polen que en este caso se llaman polines aquí en la columna también tenemos la zona estigmática que es esta parte que se ve como un pequeño hoyito y esta parte en esta pequeña parte que divide a la zona estigmática del estigma y esta pequeñita parte se llama rostelo y ahora les voy a mostrar otra aquí en esta en la zona estigmática está llena de de un líquido estigmático que es aquí donde se meten los políneos y se puede polinizar la flor igual aquí tenemos el casco y los políneos miren ahí como pueden observar son como pequeños sacos que contienen el polen y esas son las principales estructuras de las orquídeas y ahorita vamos a repasar un poco y ver las diferencias entre las especies por ejemplo aquí en esta quisis que tenemos los tres cépalos dos laterales y un dorsal y los dos pétalos que están todavía cerrados dos pétalos en la velo y al fondo la columna con las diferentes estructuras que ya les mencionamos aquí en esta prostequia radiata igual podemos ver los tres cépalos que hacen un triángulo y son un poquito más delgados los dos pétalos laterales y aquí lo que más llama la atención bueno en general en todas las orquídeas es el abelo igual aquí la columna y aquí se puede ver se puede observar la antera con los políneos dentro miren aquí tenemos un alicaste aquí esta es muy muy bonita y aquí si se observa claramente la diferencia de los cépalos que son de un color y los dos pétalos dorsales que son blancos y el abelo ahí si se ve muy marcada la diferencia de los pétalos y los cépalos y ahí pueden observar la antera bueno aquí tenemos un pulpito igual podemos observar los pétalos y los cépalos son casi del mismo tamaño todos están delgaditos pero estos están hacia abajo y como pueden observar aquí están los tres cépalos los dos pétalos estos dos y el abelo ahora les voy a mostrar un enciclet igual aquí los pétalos y cépalos son del mismo color pero los pétalos son más delgados y lo que más llama la atención como ya les había comentado es el abelo aquí está la antera con el casco y la zona estigmática miren aquí tenemos otra enciclia que tal pareciera que fueran cinco pétalos pero pues como ya vimos son tres cépalos dos pétalos dos pétalos el abelo la columna y ahí se pueden apreciar los polines miren ahorita les vamos a mostrar una orquídea muy peculiar es una más de valia floribunda en este caso se pueden observar los tres cépalos pero una característica importante es que estos tres cépalos están fusionados por decir hacen digamos como si fuera una sola estructura y al igual tiene un labelo que se encuentra en la parte del centro es eso naranjadito y dos pétalos dorsales que si se pueden observar son esas dos pequeñas dos pequeñas cositas blancas que están ahí y la columna y ahí se ve como un puntito negro lo que hacen es y Aquí tenemos otra orquídea que es una estanope, al igual tiene pétalos, sépalos, pero esta tiene otra característica muy peculiar, que el abelo está dividido en tres partes, como pueden ver la parte del abelo es todo esto, esta es la columna, pero aquí a la columna se le llama mesoquilo, esta parte, toda esta parte amarilla y esta blanca como una pancita se llama hipoquilo y esta parte de acá abajo se llama epiquilo. Y aquí podemos ver los tres sépalos y los dos pétalos enrolladitos. Bueno amigos eso es todo por el video, esperemos que les haya agradado. Tratamos de explicarlo de la forma sencilla, esperemos que si tienen alguna duda, sugerencia, comentario pues nos comenten y compartan nuestro video y les den like. Gracias. 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 Gracias.